hola hola estás en el canal de adictos a los jabones y hoy vamos a reproducir una figura con silicona lo primero que vamos a necesitar es una figura y reproducir silicona en este caso es silicona rtv es un producto que viene con dos componentes silicona y catalizador el catalizador lo que hace es endurecerlo y viene un porcentaje de uso indicado en este caso es al 5% vamos a necesitar también una báscula algo para remover unas gomas el transparente y un recipiente que va a contener nuestro molde una vez tenemos seleccionada la figura que queremos reproducir necesitamos un recipiente con dos aberturas con aproximadamente un centímetro de sobrante por cada lado una vez ya tengo seleccionado el contenedor donde voy a hacer mi molde de sobrante lo voy a cubrir con film transparente de esta forma y lo voy a sujetar y lo voy a sujetar con tomas y voy a estirar para que me quede el menor número de arrugas posibles y voy a estirar para que me quede el menor número de arrugas posibles le doy la vuelta y voy a introducir la figura de quedarnos más o menos regular que le sobre un centímetro ya tenemos nuestra figura en el contenedor y ahora llega la hora de preparar nuestra silicona en este caso como viene al 5% de catalizador voy a empezar por pesar 95 gramos de silicona y 5 de catalizador ya tengo pesada la silicona y ahora voy a añadir 5 gramos de catalizador te recomiendo siempre que te pongas guantes cuando trabajes este tipo de producto ahora removemos hasta integrar los dos componentes el producto está listo para usarse y voy a empezar a vertirlo sobre el molde sobre el molde bueno ya acabo de cubrir el molde y ahora falta esperar a que solidifique bueno la silicona ya endureció y vamos a sacar nuestro molde retiramos la película de film y vamos a presionar desde el extremo opuesto y vamos a ver la película de film y vamos a ver la película de film Vamos a cortar el sobrante de silicona. Y ahora vamos a sacar la figura, por aquí. Y ahora vamos a sacar la figura. Arreglamos los sobrantes de silicona. Arreglamos los sobrantes. Y aquí tenemos el resultado de este molde de silicona. Es decir, que la silicona RTV hay distintos tipos y calidades. Algunas pueden ser de diferentes colores. Unas tardan más en endurecer que otras. El nivel de viscosidad es distinto. Esta no me ha gustado, la verdad es una silicona densa que ha tardado mucho en endurecer. Y un problema que ha tenido es que han salido unas cuantas burbujas para lo que hubiese sido más idóneo aplicarla con pincel. Con la mayoría que caen en el mercado no vais a tener problema. Yo hasta la tenía apartada y la he usado para probar y hacer el ejemplo de este vídeo. Pero el proceso sería el mismo con cualquier otro tipo de silicona. Y ahora pues vamos a hacer una prueba a ver cómo ha quedado. Lo hemos lavado muy bien. Vamos a hacer un jabón de glicerina para ver qué tal ha quedado. Vamos a hacer una pequeña capa de mica oro que matice un poco los detalles. Vamos a hacer un jabón de glicerina. Vamos a hacer un jabón de glicerina. Vamos a hacer un jabón de glicerina. Gracias por ver el video. Así ha quedado el jabón que hemos hecho con nuestro molde. Vale, es una figura, un souvenir traído de Trujillo, Perú, y que solo se ha hecho para hacer este video. Si vas a reproducir figuras tienes que saber que muchas están registradas con copyright. No se pueden hacer reproducciones y comercializar cualquier tipo de figura, pero sí puedes modelar alguna en barro o en el material que desees y sacarle en el molde. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este tutorial de cómo hacer tu molde y le saquéis el máximo vertido. Hasta la próxima, Alex.